Música Tenemos al señor Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de ADIE. Cuando le entrevisté a usted la última vez, que era la primera, esta es la segunda vez, estábamos hablando del pacto eléctrico, que en ese momento había fracasado. Me gustaría que en estos minutos que le restan, usted nos hablara, nos ha dicho, bueno, hay una falta de planificación de aquellos que distribuyen, porque el país tiene la capacidad de generar lo que se necesita, lo que es que muchos se pierden el camino, y tenemos subsidios, y tenemos todas esas situaciones que son anómalas en un mercado. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos? Tenemos una pre-campaña electoral, obviamente la luz se va menos, también. También, además, compromisionalmente la luz se va menos en las campañas electorales, porque los apagones son planificados, también. ¿Cómo usted ve este panorama y las posibilidades reales que tenemos de que se cumpla la meta de que este país tenga energía eléctrica? Bueno, lo primero, lo primero y que hemos dicho bastante, es el tema de cumplimiento de la ley. Aquí tenemos que cumplir la ley, en todos los aspectos. Tenemos que tener reguladores fortalecidos, independientes, y que regulen e implementen la ley como debe ser, sin distinción de actores. Así que, que una compañía sea de propiedad del Estado americano, poco importa, debe actuar con la misma regla que actúa alguien que es la propiedad del sector privado. Es decir, tú tienes que tener la misma regla de juego. Eso es lo primero, y es básico para seguir fomentando la inversión en el sector. Y por ahí, en el tema, por ejemplo, la ley manda que el 80% del consumo de electricidad de las distribuidoras sea base de contratos, es decir, se suplan de contratos. Hoy en día está en el 50%. Entonces, si las distribuidoras tuvieran el 80% de la energía contratada, no hubiera problemas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque todas las plantas tuvieran a disposición de vender. El tema es que tenemos 50% con el mercado spot y un mercado de compra-venta. Pero, en fin, el pacto eléctrico se criticó mucho y se dijo que no se firmaba ni nada, pero los tres aspectos que siempre nos gusta resaltar del mismo son muy importantes. Instituciones fuertes e independientes, superintendencia, ministerio de energía y minas, como hablamos. Sostenibilidad financiera de las distribuidoras, clave, porque si no, tú puedes generar lo que tú quieras. Pero si estas compañías te siguen perdiendo un tercio de lo que compran y hasta 40% a los ciertos meses, nada va a cambiar. Y lo tercero, y sacamos una nota a principio de semana en ese sentido, es mejor planificación. Sin planificación, todos los actores andan corriendo cada uno por su lado. Tú tienes que saber cuánto va a ser la demanda de manera adecuada. Tú tienes que tener la generación disponible en cada mes, cada día, cada hora, dependiendo de esa demanda. Y tú tienes que poder transmitir. Hoy en día, como estamos hablando de los parques de energías renovables, entonces sucede que las condiciones en el norte del país, digas, en toda la línea noroeste de Santiago hacia el oeste, son condiciones buenas, tanto por viento como por sol. La línea es muy caliente y hay mucha tirárida. Y entonces, pero no hay suficiente capacidad de transmisión a los grandes núcleos de población, digas, de Ciudad Central y Santo Domingo. Entonces, eso es algo que tenemos que mejorar como país. Si esa es la realidad, ahí es que tenemos que ir. Nos parece que cada vez que sale una planta base de mantenimiento programado, un año antes anunciado, no debemos tener una crisis como la que tenemos. Porque se supone que se pudo planificar. Claro, y hay plantas que lo pueden abastecer, hay plantas disponibles que lo pueden abastecer, y que si le dan las condiciones adecuadas, entrarían al sistema. Y están ahí disponibles. Y aquí tenemos una disponibilidad normal de cerca del 12% por arriba de la demanda de la distribuidora. Es que hay generación. Simplemente necesitamos planificar más y que todos empujemos el sector hacia donde debe de ir. Bueno, ojalá que esto caiga en oídos fértiles. Gracias al señor Manuel Cabral por estar esta mañana. Es ejecutivo de la ADIE. Pueden encontrarle, tiene su cuenta en Twitter, usted está activo en Twitter. Y además la ADIE tiene su página en internet, que ustedes pueden entrar. Gracias por estar en este programa. Mañana aquí nos encontramos, mañana es viernes. Tenemos dos proyectos súper interesantes que aquí le damos a conocer mañana.